Buenas tardes Enfrente de Pelagas Y de químicos Aquí está mi amigo La vineta Luego cortito Ofreciendo su producto El que quiere Puede Mis amigos Ahí está Es lechuvilla seca 100% Orgánica Mis amigos Además Pues ya Como les mostraba Venden el concentrado Te venden la garrafita De concentrado Ya sea De lechuvilla O también de piña Los fermentos Ahí está para que ya te hagas Tus agüitas frescas Estamos en casi Enfrente de Se podría decir En contrasquina De la preparatoria Aquí se pone mi amigo La vineta Todo el tiempo Ahí está Mire Aquí están sus lonas Es por lo que es El libramiento De la colonia Mis amigos En este bulevar En el bulevar Ahí está La lechuvilla seca Y ahora que es el mes patrio Está bien mexicano Mi compa La vineta Ya lo saben Mis amigos Para que se dé una vuelta Le compre lechuvillas A mi compa La avioneta Ahí está Mírenlo Vamos a echarnos Una Refrescante Sabrosa Es muy natural Amigos Bien Perdón Bien buenísima Buenísima La lechuvilla seca Nos despedimos Compa La avioneta Ahí estamos Baratas Para que pasen Año Por las calles Por las carreteras Por todo Cantimiro Cantillo Saludos a todas las ratas Saludos a Macaco Saludos a Macaco Saludos a Macaco Saludos a Macaco Saludos a Macaco